Música La verdad nada, nada, nada. Tu hijo como va? Bien, bien, gracias a Dios. Tranquilo. Patona, acércate tantito, vengan. Bueno muchachos, creo que todos lo conocen, nuestro campeón. Aquí nos hace el honor de visitarnos. Entonces, bienvenido. ¿Nos tomamos los votos? Claro, va a salir aquí todo. ¿Y en el boxeo con quién te gustaba? ¿En el boxeo? Es que tuve muchas peleas. Pero la más difícil fue comer. Gané seis campeonatos mundiales. Tres campeonatos mundiales. Pero tuve estado muy joven. Todavía no, no lo han visto. Todavía no hacía. Pero tuve 115 peleas. 115 peleas. Gané 107. Perdí seis. Empaté dos. Y un empate porque se ponen mis... Mucha suerte, muchachos. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. Qué bueno. Me da mucho gusto verte. Sí, sí. Pero no peleo. Queda tranquilo que no me guste. Fíjate que yo tuve... Yo peleé con cuatro argentinos. ¿En serio? Sí. Peleé con Alberto Cortés aquí en la Ciudad de México. Llevaba como 60 peleas sin vistos ese cabrón. Entre los dos llevábamos más de 100 peleas sin vistos. Le gané. ¿Por el título? Por el título mundial, sí. Por el que era. Yo pensé que el tucco era boxeador, pero me dices que nunca se puse a los guantes. Es peleonero nomás, no boxeador. Yo digo que nunca he peleado en mi vida con nadie. Con nadie he peleado. ¿En serio? ¿De veras nunca te pusiste a los guantes? Nada. De veras ni con hermanos. ¿Tampoco? Nada. Suelta para el sábado. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y tu cara, nos vamos a ir. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Esta es tu casa. 5 Conmigo.